Última hora, Lorenzo Brown en la órbita del Real Madrid de cara a la próxima temporada y hoy en el canal analizamos si es viable o no esta operación y si realmente es lo que necesita el equipo de Chus Mateo para acompañar a Facundo Campazo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Real Madrid y hoy con un rumor muy potente porque puede ser la llegada de Lorenzo Brown a España, a la Liga CB y en este caso para ser base del Real Madrid de cara a la temporada 24-25. No lo digo yo, la información la tenéis aquí de los compañeros de Encestando que hablan de una situación compleja en Israel que vamos a tratar de analizar ahora en este vídeo y que obligaría a un jugador con contrato hasta 2026 a salir de Tel Aviv y bueno, pues la opción del Real Madrid estaría ahí porque el conjunto blanco estaría muy atento a esta operación. Vamos a hablar de Lorenzo Brown, de la posición de base del Real Madrid. Tenéis un vídeo hace muy poquitos días hablando de alternativas más terrenales, ¿no? Que la de Lorenzo Brown, de hecho en el propio vídeo dije ni Larkin, ni Misic, ni James, ni Lorenzo Brown porque bueno, son jugadores absolutamente top del baloncesto europeo pero bueno, si se pone a tirar un jugador como este, evidentemente el Real Madrid no puede decir que no a cometer esta operación. Lo vamos a comentar, me gustaría que vosotros aquí en la cajita de comentarios me diréis vuestro feedback diciéndome si lo veis, si no lo veis, si os encaja y bueno, pues si realmente lo veis en otro equipo de la Liga CB o de Euroliga Lorenzo Brown que cumplirá en el mes de agosto 34 años. Además, si te suscribes ya sabes que ayudas muchísimo y que estamos en los últimos días para poder apuntarte a ese curso de marca personal y creación de contenido en colaboración con la Universidad de Valencia que me hace mucha ilusión y en el que ya hay mucha gente apuntada y bueno, con ventajas especiales para la gente de este canal. Así que si os apuntáis por aquí abajo o me pedís información podéis mandarme algún mensaje a través de redes sociales, estáis interesados pues la verdad que creo que os puede molar. Bueno, vamos a hablar de este tema que la verdad a mí me ha pillado un poco desprevenido. No me esperaba que el tema de Lorenzo Brown emergiera con tanta fuerza. No os voy a engañar y en los próximos días ya lo tenía preparado un vídeo de qué pasaría si el Maccabi renunciara a la Euroliga de cara a la próxima temporada. Ya sabéis que estamos en una semana fundamental para el baloncesto europeo, para la Euroliga, con la decisión del tema de Dubái, con los posibles cambios entre la BCL y la Eurocap que iremos comentando aquí en el canal, por supuesto, cuando tengamos algo más de información. Y esto de Lorenzo Brown me sorprende. ¿Por qué? Bueno, porque tiene contrato hasta 2026, porque Maccabi, pese a todo lo que ha pasado con la guerra entre Israel y Palestina, sigue compitiendo, lo ha hecho en Belgrado, ya están poco a poco jugando también competición doméstica, se ha tratado de normalizar una situación que la verdad que, bueno, pues es muy sorprendente. Y bueno, pues la situación es que los jugadores norteamericanos ya se les quitó una parte del sueldo hace unos meses, parece que muchos de ellos no estaban conformes con esta situación, por aquello de jugar a puerta cerrada en Belgrado, en la sala pionir, bueno, y ahora podría ser la salida de muchos de ellos, o incluso que Maccabi no compitiera la próxima temporada en la Euroliga, ya que se ha apuntado que ha perdido ya hasta la fecha 4 millones de dólares. Cuidado con este tema, porque el Maccabi es cierto que es el equipo representativo del país, pero tampoco puede ser un agujero negro, y veremos si de cara al año que viene se deciden tomarse un año de impas, o buscar otro tipo de escenario. Bueno, la realidad es que Lorenzo Brown numéricamente es un jugador top élite, en los puestos de base del baloncesto europeo, y simplemente los datos lo confirman. Ha jugado 30 minutos de media en los 26 partidos que ha disputado hasta la fecha, con 13 puntos, 3 rebotes, 6,3 asistencias por partido. Es el tercer máximo asistente de la Euroliga, solo por detrás de Cody Miller-McInter, que está con 7 y 6 y algo un poquito más Facundo Campazor, que sería su compañero en el Real Madrid en caso de que se llevara a cabo. Está en un 32% en triples, es cierto que no está lanzando tan bien, con un 45% en tiros de dos, muy fiales del tiro libre, 88%. Y bueno, es cierto, y yo creo que lo comenté en alguna retransmisión, en algún vídeo lo he dicho, que ha bajado sus prestaciones de enero hacia aquí, dando la sensación de que han caído. De hecho, si tú te vas a ver sus estadísticas sin ver partidos, ya ves que sus números bajan, pero si tú lo ves jugar, crees que su impacto ha bajado, ha disminuido bastante. Y fijaros, es que este año tuvo partidos, por ejemplo, el primero, el inaugural un 22-8 a Partizan, con Virtus Bolonia le hizo un 26-6-5. O sea, ha estado muy bien, ha seguido siendo ese jugador que todos recordamos, se tomó el descanso para no ir con la selección en verano, y lo hemos visto a pleno rendimiento, pero es cierto que en este 2024 sus números y prestaciones han caído. Eso sí, sigue siendo un jugador muy relevante para Maccabi, séptimo en minutos de Euroliga, tercero en asistencias, primero en pérdidas, eso sí, con casi tres pérdidas por encuentro, vigésimo primero en puntos, bueno, no están en el top 20 de valoración, pero sí que es uno de los relevantes, junto a Wade Baldwin y Bonsi Colson. Vale, con esto, con los datos, con todo lo que estoy comentando, ¿cómo veo la situación y si sería real? Bueno, lo primero hay que debatir si es necesario o es una oportunidad, o incluso alguno mira, un capricho. Bueno, primero aclaremos un tema, esto no le solucionaría al Madrid el tema de los cupos, es cierto que puede jugar con España, pero no se le considera jugador de formación, ¿vale? Con lo cual, si se va el chacho, que debería ser lo lógico, ¿no? En caso de que llegara Lorenzo Brown, perderías un cupo, porque Lorenzo Brown sería comunitario, que esto es un detalle importante, tener a Lorenzo Brown de comunitario es una pasada, pero, obviamente, no cuenta como cupo. Digo esto por aclarar, porque igual hay alguno en el canal que no lo sabe. Bien, ¿es un capricho? No, porque el Madrid tampoco lo ha buscado. ¿Es una necesidad? Hombre, yo creo que tampoco, porque creo que el Madrid la necesidad la tenía con el puesto de base el año pasado, con la llegada de Facundo Campazo, que evidentemente, bueno, a los hechos nos remitimos, aunque ahora esté en un momento más complejo el Real Madrid, sigue siendo la solución real y candidata al MVP, de la CB, de la Euroliga, de absolutamente todo, porque es el salto de calidad que les ha dado. ¿Es una oportunidad? Sin duda, sin duda. Yo creo que el Real Madrid está en la mejor posición y creo que para Lorenzo Brown sería la oportunidad ideal para venir a jugar al baloncesto español. Y es que la realidad es que, económicamente, puede cumplir las necesidades de este jugador, que ha tenido un contrato de larga duración. Además, llegaría en un rol, que yo creo que ese es el que habría que debatir, en el que, evidentemente, no sería el base titular, pero sí podría ser un magnífico sexto hombre. Había gente, lo he puesto a través de Twitter, y mucha gente me decía, ¿no? Es que no puede ser acompañante de Facundo Campazo. ¿Por qué no? El Facu ha sido acompañante de La Pro en Argentina, Campazo ha sido acompañante de Beldoza el año pasado, ha jugado con Sanamusa, juega con Sanamusa, Lorenzo Brown juega con Witt Balwin, o lo hizo con Isaiah Keenan, ¿no? También por poner ejemplos de escenarios diversos donde Lorenzo Brown ha brillado. Se está hablando de que en verano puede jugar en España con Ricky Rubio. ¿Por qué no lo va a hacer con Facundo Campazo? Yo la verdad que creo que es un jugador que le podría dar ese puesto de segundo base pues mejorando la situación del Chacho. A mí sí me parece que a día de hoy, 2024, en marzo, Lorenzo Brown es mejor jugador que Sergio Rodríguez. De esto lo tengo claro, aunque para mí Sergio Rodríguez sea uno de mis jugadores preferidos. Y luego, obviamente, si tienes la oportunidad de incorporar a alguien que ya lleva mucho tiempo rindiendo en Euroliga, que está llamando a las puertas de jugar en la Final Four, que este año no tiene pinta, ¿no? Que esté ahí luchando por el play-in, que ya ha ganado algo con España, que es un jugador que yo creo que vendría con un rol distinto de adaptarse, de entender su situación y de poder darle ese rol de sexto hombre para ser, pues después de Musa y Campazo, la pieza clave en ese backcourt, creo que sería un auténtico lujazo. Yo la verdad que cuando lo he visto es que me ha parecido un encaje perfecto. Es cierto que puede estar la órbita del Barça, donde sigue teniendo muchísimos bases, Ricky Lapro, Satoransky, se ha hablado de Kinnan Evans, muchos nombres, me parecería una locura invertir en un jugador como este, obviamente yo a Vasconia lo descarto porque es otro tipo de escenario, pero Valencia Basket, si se fuera Chris Jones, podría ser otra posibilidad, pero realmente un equipo con licencia, asentado, ahora mismo líder, vigente campeón, te va a llamar mucho más la atención que la posibilidad de jugar en Valencia Basket, que es un equipazo, pero obviamente no tiene ahora mismo claro si va a jugar el año que hay en Euroliga, es un año, ya estamos viendo que le está costando poder entrar al play-in, está en esa misma pelea que Maccabi y Tel Aviv, bueno, pues obviamente tiene más puntos de interés. Iremos viendo cómo suceden las cosas y en caso de que esto se convierta en realidad, haremos un análisis más en profundidad porque creo que además que Lorenzo Brown le pasa como a Campazo, le pasa como a Ricky, le pasa como a Misic, son gente que nunca te sobra en un equipo porque puede hacer de anotador, él tiene muy buen tiro tras bote, es un jugador que igual en el tiro de tres falla algo más, es muy resolutivo en el 2 para 2, sobre todo cuando te coge la ventaja y se le queda al defensor por detrás, él utiliza muy bien su cuerpo para anotarle, al 1.96 oficialmente, es un jugador grande para esa posición de 1, lo cual le otorgaría otra ventaja competitiva a este Real Madrid y luego, bueno, pues que es un jugador ya con mucha experiencia, que sabe pasar, que sabe defender, que lee muy bien las situaciones de momentos del clash, ya lo demostró con España y con Maccabi también lo ha hecho y creo que además en un equipo más equilibrado que Maccabi, porque ya el año pasado con Oden Catas era un equipo demasiado impulsivo, con Baldwin, con este tipo de nombres, pues yo creo que le daría un equilibrio diferente y sería muy buena solución para una situación perimetral en la que probablemente no continúe a coser y en la que veremos qué pasa con Sergio Llull, Sergio Rodríguez y Carlos Alocen. Lo iremos comentando y lo iremos viendo, pero creo que era un vídeo que había que traer aquí al canal, había que analizar la situación de Lorenzo Obran y la posible llegada al Real Madrid y bueno, pues os leo aquí en comentarios después de esta visión para ver qué os parece si lo veis como una oportunidad real e interesante para el conjunto blanco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. Adiós.